Bien, seguimos en acceso a la información. Felipe, me dicen que tenemos en la línea telefónica al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Así es, Jean Alain Rodríguez está con nosotros en línea telefónica. En esta semana, una rueda de prensa del Consejo de Defensa dio a conocer un detalle sumamente importante sobre la visión que tiene la Organización de las Naciones Unidas sobre los apreciamientos en violaciones a derechos fundamentales. Buenos días, Jean Alain. Bienvenido a este subprograma, Acceso a la Información. Buenos días. Gracias por llamarme, gracias por invitarme. Es un honor. Poder participar junto a ustedes y a la ciudadanía que nos escucha. Muy buenos días. Un bendecido día para todos. En detalle, Jean Alain, ¿cuál fue la decisión que tomó este grupo de investigación de la ONU sobre tu caso y sobre otros casos que están en la justicia aquí en República Dominicana? Bien, gracias. Como ustedes saben, la República Dominicana tiene una constitución por la cual nuestros patriotas lucharon por muchos años y es nuestra carta magna que todos debemos respetar y la cual todos nos debemos. Lo mismo sucede con los tratados internacionales. Se firman, se acuerdan, se ratifican para fin cumplimientos de ellos. Por eso existen. Y así existen también los organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, que no es nada más y nada menos que la organización más grande del planeta Tierra. Esta organización, a solicitud de mis abogados, recibieron una denuncia hace poco menos de dos años, que evaluaron todo el caso, le dieron participación al Estado Dominicano, el cual participó en este proceso contencioso, contradictorio, presentaron sus argumentos, incluso presentaron su voluminosa acusación, con cerca de dos meses tardío, pero fue tomada en cuenta. La ONU, a través de su Consejo de los Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo de Detención Arbitrarias, decidió que la detención que se había realizado, la prisión que se había dado en mi contra y que se mantiene todavía bajo arresto domiciliario, era violatoria a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, considerando que la prisión era arbitraria, además de ilegal e injustificada. El Consejo de los Derechos Humanos, tomando en cuenta todas esas circunstancias, solicitó al gobierno dominicano la puesta en libertad inmediata, utilizando sus palabras, de un servidor de quien le hable. Entonces, esa ha sido la noticia, esa ha sido la decisión del organismo más importante del planeta, como hemos dicho, y que estamos convencidos de que la República Dominicana, un país donde entendemos que tenemos un Estado de Derecho, y para eso están los tratados, para cuando se vulneran derechos, pues las autoridades reaccionen y corrijan y pongan los correctivos de lugar. En este caso, para que se pronuncie la libertad, como debió de haberse desde un inicio, nunca debió de haber pasado nada de esto, tantos artículos del Código Procesal Penal, de la Constitución, de los tratados internacionales que fueron violados, pero siempre estamos a tiempo de mentar, y la idea es, como todo el mundo, en cualquier país civilizado, y como ha sucedido en tantos casos acá, pueda desarrollar el proceso en libertad, y que continúe el proceso. Esa es la idea, eso es lo que se ha decidido, y eso es lo que hemos puesto en conocimiento de la población a través de nuestros abogados. Bueno, Jan Alain, ahora es que se da a conocer esta información, ¿usted cree que la apuesta en libertad suya tuvo que ver con esta decisión de ese equipo, de ese grupo de la ONU, que aunque ahora es que se da a conocer la noticia, uno supone que ya esto fue una decisión adoptada ya hace algún tiempo? No, no tiene que ver una cosa con la otra, pero corrijo, yo no estoy en libertad, estoy bajo arresto domiciliario, y eso es una privación de libertad, conforme nuestra legislación, y conforme la Constitución, conforme los tratados internacionales. Entiéndase, todavía hoy yo me encuentro privado en libertad por más de 900 días, y esta decisión viene a tener efecto hace apenas un mes y algo, es decir, nada tiene que ver una cosa con la otra. Cuando hubo una variación de la medida de prisión en un centro penitenciario hacia el arresto domiciliario, se dio porque agotaron el máximo del máximo del máximo que les permitía, ilegalmente, injustificadamente, las autoridades tenerme en aquel lugar. Es decir, no podían ya exceder, y cuando se vieron en el máximo, no tuvieron otra que cumplir esa pequeña parte de la ley, pero violándola al mismo tiempo, porque la ley lo que indicaba era la puesta en libertad, y lo que hicieron fue presionar para lograr que se variara la medida y se diera un arresto domiciliario, lo cual no es lo que manda la ley. Pero ya aquí están los organismos internacionales diciendo lo que realmente contemplan nuestros tratados y contemplan nuestra Constitución para que se cumplan, siempre hay posibilidad de enmendar. Y esto proviene, es importante, no de cualquier organismo, como les he dicho, el organismo más grande del planeta, pero además de todo es a través de su Consejo de Derechos Humanos. Y ustedes dirían, y eso es importante, bueno, ustedes pueden buscar en las noticias, en las redes, que nuestro gobierno hace apenas un mes, y luego de un año de lobby, logró entrar por primera vez y ser uno de los 47 países que forman parte del Consejo de los Derechos Humanos. Entonces, si nuestro gobierno ya ha logrado ese éxito, ese honor, de tener un asiento allí, lo hizo precisamente para que desde allí se tomaran estas decisiones, pues ese mismo Consejo, donde ahora formamos parte, con orgullo, es el que está diciéndole a nuestro gobierno que se violaron dos de los principales tratados y que debe ser puesto en libertad de un ciudadano dominicano. En este caso, ha sido directamente hacia Jean Alain Rodríguez, independientemente de que en todos los demás casos se hayan dado situaciones similares. Jean Alain, en términos de las estrategias de defensa, ¿qué representa esto para este proceso que lleva a cabo y que está ya prácticamente en los tribunales? No, esto no es un tema de estrategia de defensa, esto es un tema de cumplimiento y de abocación o de auxilio judicial cuando tienes lamentablemente un órgano de persecución que no es objetivo, que está parcializado, que tiene una venganza que todo el mundo conoce. La ley prohíbe eso. Esa investigación nunca debió haber sido desarrollada por esas personas. No tengo problemas con que me investiguen, el absoluto, que me investiguen, todo lo que quieran, que acusen y demostraremos junto a mis abogados en los tribunales todas y cada una de las falacias y cuáles son las realidades, comenzando con el tema de mi patrimonio. Tengo como justificar absolutamente todo, todo lo que junto a mi familia he forjado en más de 20 años. Pero hay un elemento, aunque es un hecho vinculante, el hecho de que este grupo de la ONU admita y establezca que hay violaciones al debido proceso, violaciones a los derechos humanos en el proceso de investigación, obviamente que eso tiene un peso importantísimo en un debate jurídico en el tribunal, porque se supone que le violaron derechos fundamentales y eso podría incluso ser un elemento que lo presente la defensa ante un tribunal para lograr una libertad pura y simple ante la violación de esos derechos que presenta este organismo internacional. Sí, ahora mismo lo importante es el país, la colectividad, no Jean Alain Rodríguez, y que se cumpla con los tratados internacionales. Ya más adelante, los debates con la verdad en las manos prevalecerán en los tribunales, pero lo importante ahora es proteger, cuidar a nuestro país, al Estado de Derecho, de la Seguridad Jurídica, porque es el principal organismo de los derechos humanos del mundo. Está diciendo la República Dominicana, violaste nada más y nada menos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Corrige, pon en libertad inmediatamente al señor Jean Alain Rodríguez. Y eso es lo que importa ahora mismo, que el país cumpla con sus compromisos, que no pongamos en duda ningún organismo de la magnitud de la ONU, porque eso sería todavía peor respecto a la violación, ya no solamente de derechos humanos, sino de nuestros acuerdos, nuestros pactos, nuestra Constitución. Desde el punto de vista personal, Jean Alain tiene la esperanza que tras esta decisión de este Comité de los Derechos Humanos de la ONU, obtener su libertad plena para así defenderse en libertad. Siempre hay que tener más que la esperanza, sino la firme convicción de que se hará lo correcto, de que se hará lo legal, porque desatender o restarle mérito a una decisión del organismo más puro que puede tener el planeta, donde no tiene República Dominicana y mis abogados o yo como persona, ningún tipo de incidencia, nadie nunca ha tenido incidencia en la ONU. Y si pudiera tener alguien incidencia, sería el gobierno que tiene un embajador, que tiene todo un equipo de trabajo allí y perdió. Presentó sus argumentos, fueron escuchados y perdió. Y si fue y presentó y perdió, ¿para qué fue si no fue para ejecutar la decisión que de allí saldría? Entonces no quiero pensar en ninguna otra alternativa que no sea que el gobierno va a ejecutar esa decisión, el respeto a la Constitución. ¿Y ahora hay un último mensaje a la sociedad dominicana a través de estos medios? Sí, cómo no. Y es darle las gracias a todo aquel que ha estado pendiente de este proceso, a tantos mensajes, cartas de solidaridad, de afecto, de apoyo que he recibido de tantas personas. No menos importante también agradecer las críticas porque siempre se crece con todo y quien no entienda las críticas y no corrija, pues ese no aprende las lecciones que la vida te da. He cometido muchos errores en la vida, pero no delitos. Muchísimas gracias, Ana. He pasado este Egipto con mucha fe de que estoy convencido de que al final todo obra para bien y que la verdad siempre prevalece en los tiempos justos de Dios. Así que gracias por su tiempo, gracias por llamar. Muchísimas gracias, Jean Alain Rodríguez. Recordar que Jean Alain Rodríguez en estos momentos está en prisión domiciliaria, por eso no pudo estar presente junto con nosotros acá, pero lo importante de todo es este precedente que crea esta comisión de la ONU donde pide la libertad de Jean Alain ante las violaciones de derechos humanos que consideró esta comisión tras una investigación de hace varios años. Así que nos vamos a la pausa y retornamos en breve en su espacio. Aceso a la Comisión. Aceso a la Comisión.